pastel de pascua crafien decorará tu mesa en la semana santa delicada masa en capas generosamente aromatizadas con frutos secos y nueces saturada con aromas de canela nuez moscada cardamomo y la parte superior del pastel se abre en forma de rosa espolvoreada con azúcar en polvo prepare el prefermento mezcle la leche tibia con levadura agregue una cucharada de azúcar seguido agregue dos cucharadas de harina tamizada y mezcle nuevamente hasta que la masa quede suave y sin grumos cubre la masa con film transparente y deje durante 15-20 minutos en un lugar cálido hasta que se levanta la capa de espuma la masa debe subir unos dos o tres veces sé que las nueces en una sartén sin aceite y luego píquelas con un cuchillo vierte el agua hirviendo sobre las pasas y espere durante cinco minutos escurre el agua seque sobre una toalla de papel espolvorea la harina no necesitará más de una cucharada prepare la masa del pastel bate luego las yemas el azúcar y la sal hasta obtener una espuma ligera esponjosa y luego vierte el prefermento y la mantequilla derretida enfriada agregue el agua de azar en la sartén sinar Añade la harina en dos partes a la mezcla del huevo. Mezcle bien. Cuando ya no se puede mezclar la masa con una varilla, hunde las manos con aceite vegetal sin olor y empiece a amasar a mano. La masa estará pegajosa al principio, pero no agregue más harina. Amase durante al menos 15 minutos para desarrollar el gluten. La masa debe volverse suave. Dejar de pegarse a las manos y a los lados del bol. Si ve que es demasiado pegajosa y no puede con ella, agregue una cucharada más de harina. Redandee la masa, cúbrela con una toalla y coloque el recipiente en un lugar cálido y sin corrientes del aire durante 90 minutos para que suba. Durante este tiempo, la masa debe aumentar de dos a tres veces. Lubrique la superficie del trabajo y el rodillo con una fina capa de aceite vegetal. Divide la masa leudada en tres o cuatro partes, giándote por el tamaño de tus moldes para hornear. ¡Suscríbete al canal! Enrolle cada parte de la masa muy finalmente en un rectángulo para que la masa queda translúcida, pero no rasgada. Pincelar generosamente con la mantequilla ablandada a temperatura ambiente. Mezcla la nuez, moscala, canela y cardamomo. Espolvorea la masa de manera uniforme con parte de la mescla aromatica. ¡Suscríbete al canal! Distribuye los frutos secos sobre la masa. Enrolle comenzando por el borde largo. De la misma manera, forme rollos con la masa restante y el relleno. Corta cada rollo con un cuchillo afilado. Corta cada rollo en el medio a lo largo, retrocediendo dos o tres centímetros desde el principio. Enrolle una parte en espiral. Corte hacia afuera. La segunda parte del rollo también enrolle en espiral con el corte hacia afuera. Coloque las espirales una encima de la otra sin ramper en el medio. Coloque con cuidado las espirales en los moldes para hornear. Cúbrelos con una toalla. Cúbrelos con una toalla y póngalos en un lugar cálido durante 30-40 minutos. Es más conveniente usar latas engrasadas con una fina capa de aceite vegetal y forradas con papel pergamino. Repetimos la operación con la masa restante. Cúbrelos con un cuchillo de cierta rollo. Gracias por ver el video. 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 Están ligeros, suaves y esponjosos. Si te ha gustado la receta, suscríbete al canal para no perder otras recetas riquísimas. Muchas gracias y cocinaremos juntos. Gracias. Gracias.